Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jude también Y esa barriguita con más cuadritos que tienes Mami, where you look Mañana deseo un amor fructilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagas la luz Yo voy a cantigarte por tu mala actitud Al DJ este Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Y ahora a lo puro y sin disimulo Ella baila como nunca Me riga ¡toto! Ahora haces lo que quieres Y cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jude también De Ria Rundu Sech La verdadera vuelta oíste babe Panamá, I'm Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga, catch Oye, baby, dile el nobrecito tuyo Cala el de la verdadera vuelta, sí Pero en el Uber